La exposición internacional de todas las razas de perros en su edición de primavera será en esta capital los días 27 y 28 de mayo próximo, anunció la Junta Directiva de la Federación Sinológica de Cuba. Más de 200 animales de 30 razas han sido inscriptos en el evento, incluidos cuatro de México. Confirmaron sus organizadores en su sede de la Estación Cultural de Línea y 18 en El Vedado, municipio de Plaza de la Revolución. Indicaron que los jueces invitados son Julio Rueda, Uruguay, y Norma Paula Rodríguez Arguelles, Cuba, quien preside la Federación Sinológica de Cuba y también la Federación Cubana del Deporte Canino, auspiciada por la Dirección de Recreación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER. La Federación Sinológica de Cuba surgió en 1987, es miembro de la Federación Sinológica Internacional y agrupa a las Asociaciones Nacionales de Criadores de Cocker Spanel y la de Lebreles Afganos. Además, a los clubes Boxer, Bichón Habanero, Colis, Gran Danés, Pastor Alemán, Dalmata, Doberman, Chihuahua y Tecal. Actualidad, Habana Noticiario.